Ah No me gusta. ¿No? No me gusta. ¿No? ¿No? No, no. 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 ...que se parecen que decimos, el señor Rubio... ...no va a ser el... ...escojo... 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 ...a ver definir... ...no como... ...pero... ...la verdad que... ...sino un amor distinto... ...a que se puede tener... ...escojo... ...tengo otra hermana... ...y la verdad que... ...está más que claro... ...compartir la conexión... ...compartir con otras cosas... ...deja sin palabras... ...de verdad que es una gente de personas... ...muy bonita... ...y significado... ...y ahora... ...a este sistema viviente... ...y muy lindo... ...siempre le hemos todo... ...y no hace... ...seguirá haciendo seguro... ...así que la verdad que... ...está muy importante... ...me da mucho cuidado... ...sie decir... ...ah... ...ah... ...contento por el presente... ...primero... ...de algo... ...de familia... ...y... ...por ahí... ...los momentos difíciles... ...son... ...los poquitos... ...el tan... ...que se realiza... ...yo... ...ante el jornal... ...tenía mucha gente... ...el tan... ...tenía mucha gente... ...el tan... ...que tiene... ...y... ...bueno... ...este momento para ellos... ...a ver... ...puro humildad... ...inexplicable... ...que es el hombre... ...muy difícil... ...yo le... ...no voy a ver cómo... ...lo empezamos a ver... ...y... ...bueno nada... ...contento de esto... ...ojalá es que... ...no se termine... ...con caso... ...ahora pasamos... ...cambián... ...estamos quedando... ...ahora... 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 ...ya... ...de... ...la... 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 ...ya... ...muy ansioso... ...se llevaron un año a dos años... ...con parte que... ...con un par de campeones más... ...y... ...así pongo dar vuestra... Si, mi hermano no es que te pudo hacer un salto de este juego a punto Pero si, como así no a punto Es lo que nosotros vemos en el momento Pero bueno, después no es tan fácil Yo reconozco que ya... ¡Jajajaja! 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 Lo importante es que... Que bueno, lo que estaba pasando en el momento Nosotros hay que no le dar mucho Con la excepción es Nos había jugado antes Como nuestro nacional y ahora para... Yo creo que nosotros, yo más que nada Volví para devolverle Más la verdad que me da la facilidad De jugar y todo Por devolverle todo lo que me viene aquí dentro Hace 5 años, por ahí No quería... 35 años No me podía mover, no podía andar en club Vuelvele 27 Con un gran equipo como el que tenemos Todas las patitas de la mesa tienen que migrar Y igual se habrá intentado preguntar Muy bien, así de saber si chico ¿El chico lo digas en una persona? ¿De otro? Si, oye... Bueno, no lo he identificado mucho con eso Porque jugó a diferentes definiciones Por ahí... El interno es... Se lo hizo un poco más Por lo menos tú, por lo menos separado En general creo que le pasó por encima Por lo menos lo hizo por encima de la otra La verdad es un genio, ¿no? Y la verdad que... Si, si, si... Si, si, si... Si, 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 si... Si, 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 si... Si, 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 si... Llegó una compañera ahí En Coro En todo En el British Asico Si, si Ídolo de mi viejo Ídalo de mi viejo Ero mi fudul Dos días Solamente por eso El desортis además De nuestro hermano También de Gustavo River Lo hacía por lo apuesto Para poder Para darme un Doktor Yo era muy viejo y jugando a mi hermano. Pero era una de las casas de chico. Ahora que gane, que pesa. Gane boca. Solamente veo fútbol, que es mi pasión. Bueno, si, yo soy un santo. Bueno, gente. Bueno, chicos, gracias. Bueno, papá va a haber hablado de aborrella.nacion.com y comien la nación papel. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo. Chao.